Esta relación está en problemas ¡Hola! No, es que no me sale ¡Hola! 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 Yo soy Tekendo y es la primera vez que ves uno de mis vídeos Encantado de conocerte Justo me pillas que me he venido a vivir a Japón Y estoy aquí un montón de tiempo Y voy a hacer daily vlogs ¡Sí! Estoy haciendo vídeos cada día Así que no olvides suscribirte para no perderte ni una de mis aventuras Y bueno, si ya eres del equipo Tekendo Sabrás que en el episodio de ayer Vino alguien por sorpresa ¿Quién podrá ser? ¡Laya! Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal ¡Laya! 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 ¡Uy! ¡Qué mal he pasado! ¡Uy! ¡Estoy mareado! ¡Espera! ¡Estoy mareado! ¡Estoy mareado! ¡Uy! ¿Cómo se tengo que hacer esto? ¡Un mundo ideal! ¡Me he mareado! ¡Me he mareado! ¡Gorta! ¡Gorta! ¡Bueno, Laya! ¿Cómo es que has venido? ¡Me tenías engañado! ¡Me dijiste que tenías un examen! ¡No! Pues que no podía aguantar tanto tiempo sin ti ¡Oh! Couple goals ¡Pero abrázame! ¡Oh! ¡En serio! ¡Me alegro mucho de que hayas venido! ¡Oh! ¡Yo también te he venido! Así que hoy es tu primer día en Tokio ¡Sí! Así que vamos a ver cómo reacciona Laya a todas estas cosas nuevas que nos encontramos A ver, pero es que estoy un poco dormida, ¿no? Vale, tiene un poco jet lag, tiene un poco jet lag Pero bueno, Laya, que hoy vas a flipar Y chicos, si os gustan estos vídeos no olvidéis dejar un buen like, like, like y cuanta mil ¿Cuántos? Cincuenta mil ¿Cincuenta mil likes? Sí ¡Ahora! ¡Equipo Tekendo! ¡Podemos hacerlo! Good morning ¿Qué tal el desayuno? ¿Qué le pasa este sandwich? Que tiene pimienta La debe comprar su primer ticket de metro Ay, es que no entiendo nada O sea, un momento ¿Qué tengo que hacer? Tekendo con mi hermana y Laya Vale Hay que meterlo aquí Uy, uy, uy ¡Hola! Todo es nuevo para mí Que no hay, no hay Vale ¡El auténtico Spiderman, señores! ¡Guau! ¿Qué te parece? Bien, está bien ¿Qué te parece? Sujiki Temple Sujiki Temple Sujiki Temple ¡Oh, un pez! ¡Lol! ¡Otro pez! ¿Está así o qué? ¡Igualitos! El gordito feliz Sujiki Sanmais Sujiki Sanmais Sujiki Sanmais Sujiki Sanmais La chica sabe, eh Y ahora entramos al mercado de sujiki El mercado de sujiki 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 Donde nos encontraremos sombreros para gatos Loool 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 No, 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 eh Uy, sabe pescado mucho, ¿no? ¿Quieres? El hombre feliz Está en todas partes Dios ¿Por qué? ¿Lo vas a probar? Sí Lleva pulpo y gamba Pulpo y gamba Está muy bueno Sabe a pulpo y gamba Está bien Dame agua Sabe a cangrejo Pulpo y gamba Un oso con un pez Un oso con un pez Hay música por la calle Pues nada Tequendo gafas, tequendo gafas Las galaxias Star Wars gafas Que queda bien, eh Dios, pero esto que es Un ojo andante Un cerebro con patas Este es muy raro ¿Pero esto que es? De pizza ¡Lol! ¡Mira de ella! ¡Lol! 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 Cat Café ¿Bosque de los bus? ¿Queréis que vayamos a un cat café? A ver Dejadlo abajo en los comentarios Ah, claro, sí Doraemon es... Tío, mi hermana dice que esta es la hermana de Doraemon ¿No sabes que es la hermana de Doraemon? ¿En serio? Claro que es la hermana Que no se entera de nada Pero claro que es ¿Qué Doraemon ve? ¡Claro! Por favor Yo no tenía ni idea, o sea... ¿En serio? Escúchame, pues no tienes infancia, eh O sea... Sí, que se mete en el cajón y la va a visitar Nunca la has visto en un capítulo Incluso me encanta Doraemon y nunca la he visto, eh No, no te encanta porque esto como... Falso Teletubbies Lo que no sé es cuál es cuál, eh No me acuerdo Tienes que voy a decir si la la po... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Súper Mario! ¡Ja, ja! ¡Lol! ¡Las supernenas! Laya, ¿estas las conoces o no? Sí, pero tampoco me sé los nombres ¿Qué? Laya, ¿cómo puedes no conocer las supernenas? Tú no sabías quién era la hermana de Doraemon, ¿vale? Así que no me digas nada Esta relación está en problemas LOL Pokémon con Legos LOL Palillos de Susi Pero de Star Wars LOL ¡Hola! 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 ¿Qué me voy de ahí? Me parece un bebé llorando, en serio ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Soy Mr. Potato! ¡Hola, amigos! ¡Soy Lilo! ¡Oh, es Stitch! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feil! ¡Ja, ja, ja! ¡No me queda! ¡Que queda muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te parece el Chapo Concho ¿Por qué? ¡No sé por qué! ¡Esto no es una tortuga! ¡Por qué has hecho así! ¡Pero esto es como de ardilla, ¿no? ¿Esto es una ardilla o qué es? ¿Como lo haces? ¡Como lo haces? ¡URA! ¡No, es que no me sale! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Zara tiene unas tiendas enormes ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Ugh! ¡Me han dado un caramelo de té verde y... ¡Ese estaba malísimo! ¡Está bueno! Esto ya lo había escuchado por la tele Pero ahora que lo veo aquí me hace más gracia O sea, mirad ¿Veis esta bici? No tiene candado ni nada O sea, está ahí tal cual ¡Aquí nadie roba! ¡Lol! ¡Nieve! ¿Por qué hay nieve? Nebó hace unos días Sí, no cuando estábamos nosotros, pero sí Es que Inés nunca ha visto la nieve No ¿Lo has visto? Es... sí En Barcelona ¿Qué? Sí, Nebó hace muchos años, sí O sea, que no lo has visto ¡Que sí! Sí, sí ¡Que sí! ¡Que yo era pequeña! ¡Que no, que no! ¡Como que no! En Barcelona no ha nevado nunca ¡Claro que sí! ¡Me acuerdo perfectamente! Yo llevo seis años y no he visto nieve Ah, pues hace más de seis años Sí, sí, sí ¡Lol! ¡Muy mucho Barcelona! ¡En Japón! ¡En Tokio! ¡Lol! Harry ¿Café de erizos? ¡Café de erizos! A ver... Que tomas un café y hay erizos, ¿no? Bueno, ya, eso... ¡Ay, déjame, por favor! Va a explotar Tiene jet lag, ¿vale? Tiene jet lag ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lol! Toda esa tienda es un panel LED ¡Flipante! O sea, yo nunca lo había visto Toda la tienda ¿Lo veis? ¡Guau! Pedazo de edificio desigual también ¡Mira qué edificio más chulo! Una de las cosas que mola mucho de esta ciudad es que cada edificio es diferente O sea, no sigue un patrón arquitectónico de diseño Cada uno tiene un encanto Es... Espectacular Un flow increíble ¡Lol! ¡Mira! ¡Mira! ¡Doraemon y su hermana, ¿no? ¡Dorami! ¡Dios! ¡Cuánta gente! ¡Cuántas direcciones! Es el cruce más transitado del mundo ¡No!